Animales que se metieron con el oponente equivocado. Las iguanas son animales a los que no quieres molestar. Este gatito lo aprendió de la peor manera. Con un latigazo. Los gansos son animales muy territoriales. No importa si eres un gorila grande y fuerte. En este video se encargan de dejarlo muy en claro. En este video podemos ver la clásica persecución entre un gato y una rata, solo que con un final bastante inusual. ¡Obsérvalo tú mismo! Le enseñó quién era el jefe. Un curioso tigre pensó que este oso sería una presa fácil. Sin embargo, el oso tenía otros planes. Mira cómo se voltea y comienza a perseguirlo. Se para en dos patas para verse aún más grande. Este perro encontró algo que nunca había visto en su vida. Una iguana. Al no saber lo que era y con un poco de miedo, le ladra y acecha. Inmediatamente la iguana toma una posición defensiva. Mira lo que ocurre después. Eso lo va a enseñar a no molestar. Durante la visita a un zoológico, un visitante grabó este curioso video. Seguramente estarás pensando que la grulla está en peligro, ¿verdad? Pues no. Para el asombro de las personas presentes, el ave logra controlar la situación abriendo sus alas y asustando a los felinos. Mira la curiosa forma en la que este elefante ahuyenta a un rinoceronte. Toma una rama del piso y se la lanza. No sabemos si el rinoceronte se asustó o solo quedó confundido por la acción del elefante. ¿Tú qué opinas? Tranquilo, este video no va a terminar en una tragedia. Al contrario, observa cómo de forma inesperada se invierten los papeles y el cazador termina siendo cazado. Nunca te metas con un cerdo salvaje. ¿Qué crees que sea más aterrador? ¿Verte frente a frente con un guepardo o con un avestruz? ¿Seguro? Este guepardo molestaba a un avestruz. Mira lo que hizo cuando se hartó. Al final, el felino decidió no meterse en problemas y se marchó. La mirada que hace el avestruz a la cámara nos deja bien claro quién es la que manda. Esta curiosa vaca se interesó por este perrito. Sin embargo, este no estaba de muy buen humor. Mira cómo se voltea y la corretea. Observa a este grupo de crías de pingüinos siendo acechadas por un petrel hambriento. A pesar de que formaron un círculo defensivo, el insistente ave los picoteaba. De la nada parece un pingüino de Adelia que, a pesar de ser más pequeño, logra ahuyentar al ave y defender a sus primos. Mira cómo los escolta de regreso a la colonia. Este pelícano creía que estos pequeños capibaras serían una deliciosa cena, pero al parecer no logró calcular muy bien su tamaño. Su cara de decepción al final lo dice todo. Una ventaja de ser gorditos. El amor de una madre es único. Mira cómo esta gallina se enfrenta a una cobra para proteger a sus polluelos. Al final logró ahuyentar a la serpiente. Un bebé rinoceronte no dejaba de molestar a una jirafa y, harta de la situación, la jirafa le propinó una patada en la cabeza. De ahora en adelante no la molestará jamás. Este par de pequeños osos entraron a una casa en busca de comida. Lo que no esperaron fue que la casa tenía un guardián. Al parecer esta pequeña perrita bulldog francés no le teme a nada. Mira cómo corretea este sacándolo del balcón. Un tigre creyó tener la cena servida cuando este pato se metió en su recinto. Sin embargo, resultó que el pato era un ninja. Mira cómo lo esquiva y se escabulle de sus ataques. Al final, el tigre resignado se rinde y sale del estanque. ¡Qué bien jugado! Otro ejemplo de un animal que creyó tener la comida servida. Observa a esta cebra librarse de esta leona con una tremenda patada. No lo vio venir. Este gatito sí que sabe cómo hacer respetar su territorio. Observa cómo ahuyenta a este oso negro no una, sino dos veces. Un michi muy valiente. Este perro no paraba de molestar a un gatito. Al parecer solo tenía intenciones de jugar, pero al gato parecía no agradarle mucho la idea. Con lo que no contaba el perro era que la madre del gato estaba lista para defenderlo. ¡Mira el susto que se llevó! Eso es todo por hoy. Te invitamos a visitar nuestras playlists en donde encontrarás muchísimos más videos curiosos.